La Universidad Nacional de San Martín Es muy importante para mí, como Ministro de Cultura de la Nación Argentina, estar hoy en la Universidad Nacional de San Martín, compartiendo este cierre del seminario que se desarrolló en estos últimos días con personalidades que vinieron de todas partes del mundo, personalidades que tienen un gran conocimiento en materia de restauración, de conservación de obras, de las obras. Este oficio que es tan valioso, tan importante, que hace 10 años que se viene desarrollando en esta universidad y que se reúnen alrededor de un taller que se llama Tarea. La verdad es que es importantísimo el oficio de restaurar. Es una herramienta imprescindible a la hora de pensar el patrimonio cultural tangible y su conservación para las nuevas generaciones. y el trabajo serio hecho desde lo profesional, desde lo más profundamente profesional y con la mirada también artística que es necesaria tener para que se pueda desarrollar a la perfección este trabajo. Nos parece importantísimo que estés desarrollándose en esta universidad todo lo que se está desarrollando en ese sentido. Para el Estado es muy importante, para las políticas de Estado desde el Ministerio de Cultura es muy importante este vínculo con la Universidad Nacional de San Martín y especialmente este tipo de seminarios y tareas que tengan que ver con el cuidado del patrimonio tangible. en general el Estado tiene que estar presente justamente con sus herramientas con sus políticas que son herramientas para potenciar ese conocimiento, esos saberes para sostenerlos, ayudarlos y proyectarlos para que sean útiles para toda la sociedad. Así que el rol del Estado es salvaguardar la cultura en todos los sentidos y ir a buscarla donde se desarrolla, ir a proyectarla desde donde se desarrolla, mostrarla y sostenerla con políticas, con herramientas que son políticas culturales. Así que en esa tarea estoy y ha sido muy importante para mí compartir hoy este cierre del seminario de restauración y el festejo de los 10 años que la Universidad Nacional de San Martín lleva adelante estos talleres que se llaman tareas. Unалось 재미 LM FÍ Ruby Fí sucio Fí sucio Fí sucio Fái Fí sucio Fí sucio Fí sue